¿Por qué te nace ese gusto de ser payaso? ¿Qué fue lo que te inspiró a ser este... Ahora sí que payasada, ¿verdad? Fíjate que un día yo estaba acostado en la casa y mi mamá me dijo, Mijo, hábase payasito. Hice payasito. Hace payasito. Sí, hábase payasito. Ah, no te creas, no, no, la verdad, me fue, pues de hecho eso me fue ganando, ver a la gente feliz, a mí me hacía feliz, y ver a cómo se pintaba, pues me fui metiendo más que todo al tema, ya con la vivencia del payaso Pimponca en Paz Descanso, y fíjate que le fui ayudando, y ahí éramos varios payasitos, y se fue dando ese querer ser payasito, ya me pintaba rayas, ya, pero me gustaba ver a la gente feliz, fíjate que andaba hasta en las cantinas con un muñeco, no pintado, andaba echando show así como que, ay, lo que se hace gusta, pero te juro es loco, así. Sí, pero se me fue dando basado en eso, en que me gusta que la gente sea feliz. Yo pagaba mi primaria, fíjate Antifaz, yo pagaba la escuela, éramos en la casa, pues éramos pobres, gracias a Dios no faltaba que comer, no, mínimo frijolito, éramos seis de familia, este, yo el más pequeño, y este, de alguna manera, pues ahí se fue dando que anduviera de vaguito, pero vaguito con responsabilidad, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor no se vive ahorita como está la violencia, pero antes podías tú, pues andar ahí en los camiones, y me fui probando con un payasito, me prestaba un monito, empecé cantando en los camiones, mi Antifaz, en el tren, en el tren, cantando. Sí, pues sí te tocó el tren, ¿verdad? Sí, 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 entre que me bajaba en la Alianza, y luego a veces se bajaba en Gómez, o a veces me iba del lado de Durango y se bajaba en Río Nazas, que es un ejido de allá, o me iba hasta Villa Juárez, y andaba con un monito también en los camiones, andaba boleando, andaba vendiendo chicles, no, hombre, andaba, ¡qué boleé! Es usar un bañillo muy hermoso, quién sabe quién será, pero sí me perdonan. No, pero sí andaba en los camiones, fíjate, batallándola, pero yo por traer dinero, Antifaz, o sea, no tanto porque mamá, a veces mamá me andaba buscando y me ponía unos cintarazos, ¡huele! ¡huele! Ya sabes que las mamás, sí, sí, sí. No, oye, pero las mamás de ahora ya no educan como antes, antes era un guarachazo, Antifaz, así. Es más, yo todavía traigo aquí la marca, y era, ¿cómo se llama la marca? Este, calzaleta. Calzaleta, sí, de los guarachos. Y el otro me decía, ¡tráemelo, tráemelo porque te voy a pegar! Y yo, ¡ah, me voy a pegar otra vez! Ahora no que el psicólogo y eso, no, antes era bonito porque las mamás se educaban, y a veces, ahora que, ¡ay, que reprobaste y que no sé qué! Y que el psicólogo, ¡no! Fíjate que de chavito, pues sí me tocó vivir en muchas áreas, o sea, anduve investigando, me tocó investigar sin que la gente me dijera, yo no conocía a mi papá porque, pues, yo soy mago gracias a mi papá, Antifaz, ¡Wow! Mi papá era mago, cuando yo iba a nacer se desapareció el hijo de todos, no, pero yo no lo conocí, no, yo no, fíjate que yo no lo conocía, Antifaz, este, mi papá, pero vivía en México, yo no sé qué problemas tendría ahí con mi mamá, que pasa a las cámaras también, mamá, este, le mando un saludo, ¡amá! Es que siempre me estás siguiendo, es la que me ayuda aquí, es la que te hace para nosotros también, ¿no? Me tira la señal de arriba, sí, 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 todavía está tirando allá, échale ganas, sí, se me aparece en las noches, ¡eh! Sí, sí, me da miedo, porque a veces me despierto, pero no, gracias, y de alguna manera, pues, tenías que chale, pues, andabas debajo ahí en la alianza y todo, pues, empezaste a generar algo productivo, ¿no? Sí, sí, sí. Que fue, pues, trabajar, ayudar a la gente, ir a la escuela, pagar mi primaria, secundaria, prepa, gracias a Dios se fue dando todo eso, entre vagancia, Antifaz, entre vagancia y trabajo, de todo le hice, de todo. No, pues, qué bien, qué bien. Mis raíces de los camiones, andan los camiones cantando así, con el muñeco, ¡Vas a chocar! No, no sé, no. Sí, pues, así, pues, así anduvimos.